En MN, nuestra mayor satisfacción es brindarte la misma calidez y experiencia en tus proyectos desde hace 50 años. Espacio Elbex es el primer showroom Elbex de todo México, un lugar de exposición y venta de los diseños únicos y exclusivos de Elbex. Nuestros especialistas apasionados por el interiorismo te guiarán para lograr contigo ambientes de ensueño. Elige entre las posibilidades, inspírate, deja que el lujo y el confort sean los protagonistas de tus espacios. MN, su asesor confiable en la construcción. Visita nuestra tienda en línea. Visita nuestra tienda en línea.